En este programa, son responsabilidades un productor. En este programa, son responsabilidades un productor. Tengo muchos invitados con esas curiosidades que todas las personas quieren saber y yo quiero darle la bienvenida. Esta es la nota curiosa número uno, porque pienso que ya hace parte de nuestro diario de vivir y pues no todas las personas hablan inglés. ¿Y quién no quisiera aprender a hablar inglés a la perfección bajo un método curioso? Y yo quiero entonces darle también ese paso y ese agradecimiento a COE que hoy nos acompaña en algo curioso. Y entonces, Carlos Reynifo, director de publicidad, y Yandi Zavala, gerente de publicidad, nos van a contar acerca de lo que ellos realizan, cómo lo hacen. Y bueno, qué rico, Carlos, tenerte aquí en algo curioso. Y como te decía ahora, cuéntanos algo curioso. Bueno, algo curioso, y te puedo decir desde ya, que es llegar a una bella ciudad como es Medellín, la ciudad más innovadora del mundo. Y no porque lo digo yo en este momento, sino que así fue realmente catalogado. Y me encuentro algo curioso que la mayoría no hablan inglés. Adriana, eso para mí realmente es algo curioso. Porque yo me hago una pregunta, si la mitad de la gente de Antioquia hablara inglés, ¿qué cree que pasaría entonces? Si somos innovadores en tecnología, si hablara inglés, ¿qué cree que pasaría con este bello estado? Eso es lo más curioso del caso, sería súper, ya no sería innovador, sino sería súper futurista. Exactamente. Y eso para mí es algo curioso, y me siento honrado de estar en tu programa. Muchas gracias, Adriana, por invitarme, por permitirme llegar allí, a donde están ustedes, viendo algo curioso. Y lo dijiste muy rico al principio, hablar inglés es una gran necesidad hoy por hoy. Realmente está dicho en los portales de internet, y eso es algo bien curioso, que aquella persona que nos está escuchando, que está allí y no habla inglés, pasará a ser el analfabeta del futuro. Porque eso está catalogado, el que no maneja una computadora y no habla inglés, en el futuro definitivamente va a ir quedando atrás. Porque hay algo curioso, dice, si tú no vas, si tú no haces el cambio, el ritmo que cambia el cambio, ese cambio termina cambiándonos a nosotros, y por eso hablar inglés es una necesidad. Bueno, nos tenemos que poner las pilas, porque sabemos que realmente tenemos que estar actualizados, tenemos que estar a la vanguardia, y como ciudad innovadora, pues el nivel de exigencia ahora sí que es mayor, Carlos. Bueno, Yandi, ¿qué tal si le hablamos a todas las personas acerca de lo que es COE? Bueno, mira, primero darle las gracias por esta invitación. Y bueno, sí, COE es una empresa, una corporación que ya está en siete países, tenemos ya 24 años de experiencia en el mercado internacional, estamos desde México hasta Chile. Acá en Colombia empezó lo que es COE, y ya tenemos acá en Medellín 16 años de experiencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Como dice el señor Carlos Rengifo, hacer de que no solamente sea innovadora en cuanto a tecnología, sino también en cuanto a idioma. Por eso venimos a ofrecerles una gran promoción para todos los habitantes de acá de Medellín que quieren, que necesitan aprender a hablar el idioma, puedan hacerlo. Te repito, es una gran corporación con 24 años de experiencia en el mercado internacional que se dedica a la capacitación del idioma inglés, pero de una manera diferente, porque no somos un curso, somos un programa de capacitación. Y lo hacemos de la misma manera como aprendiste a hablar tu idioma materno, de esa manera lo vamos a hacer por asociación y repetición, basado en una ciencia llamada la sugestopedia, que se dedica a que una persona aprenda de manera natural, pero en periodos más rápidos. ¡Súper! Bueno, quiero retomar esa partecita del tiempo, porque muchos dicen, no, vea cuánto dinero he invertido en cursos y de pronto terminan, por X o Y motivo no lo vuelven a practicar, y me imagino que la metodología de ustedes se queda así como nuestra lengua materna, nuestro castellano, que es para toda la vida. Hablemos un poquito del tiempo de aprendizaje, Carlos. Y algo importante, para las personas que nos están viendo aprender inglés en COE, se hacen tan solo nueve meses. En nueve meses una persona logra hablar, escribir, leer y pensar. Pero lo mejor de todo esto es que hoy en día ese profesional que nos está viendo, abogado, ingeniero, arquitecto, comerciante que no habla inglés, Adriana, dirá, oye, ¿cómo hago yo con mi tiempo? Primero lo aprende en nueve meses. Segundo, en los primeros tres meses, Adriana, la persona habla inglés como un niño de cinco años. Del tercero al sexto mes, lo habla inglés ya como un joven de doce. Y del sexto al noveno mes, ya lo llega a hablar como un high school en Estados Unidos. En base al tiempo, usted solamente va a invertir dos veces a la semana. Es decir, va una hora un día y una hora otro día. Porque COE funciona de lunes a viernes, de siete de la mañana a nueve de la noche, en horario corrido, y los sábados de ocho a cuatro. Así que creemos que la persona que nos está viendo funcione. Esta es la ciudad, ya lo estamos diciendo, innovadora del mundo en la tecnología. Bueno, desde un iPhone, ¿sí? Desde un teléfono, un teléfono inteligente, desde una tablet o su laptop, no hay problema. Usted puede ingresar a nuestra página web. Nosotros todos los días le vamos a una serie de opciones de horarios diferentes y la persona se inserta, Adriana, en el horario que mejor se acomode de esas opciones que tiene allí. Entonces, por ejemplo, puede ir un lunes y un miércoles, la otra semana puede ir un martes y un sábado, la otra semana puede ir el jueves y el sábado, como quiera ir. Pero solamente va dos veces a la semana y en nueve meses está hablando el idioma inglés. ¡Uy, excelente! Bueno, ¿qué tal si retomamos por qué se diferencian ustedes? Tal vez ahora Yandy nos decía algo, ¿cierto? Muy coherente, referente, y es ese proceso metodológico. Sí, mira, nuestra metodología es totalmente diferente a lo que es un curso tradicional. Te repito, empezamos por la parte del habla. Enseñamos a las personas a hablar primero como un niño. Igual que cuando nacimos, nosotros empezamos a hablar primero. Nosotros no vamos a una escuela a leer y escribir. Entonces, lo hacemos de esta manera, por asociación y repetición. Tengo en mis manos nuestro material, el material en el cual se invierte en COE, ¿ok? Y es esta full color, por eso lo hacemos por repetición y asociación. Usamos lo que llamamos fórmulas perfectas porque trabajamos con fórmulas perfectas. Entonces, ¿cómo es la metodología? Asociando colores y repitiendo sonidos. Por eso ese material hay que verlo, escucharlo y repetirlo las veces que nos parezca necesario para que podamos hablar en tan solo nueve meses. Pero lo más importante es que no vamos a hacer tareas, no vamos a tener exámenes porque es totalmente conversacional, totalmente desescolarizado. Lo hacemos por fórmulas perfectas. Colores amarillos, acá forma personal. Palabra básica con el color verde. La palabra de acción con el color rojo. Entonces, igual que un niño cuando está en periodo de empezar a hablar, tú le dices, gordito, di mamá, mamá. Él está viendo esa figura que es mamá, pero no sabe quién es, ¿cierto? Entonces, él ve, escucha y repite. O sea, llega un momento que él logra articular ese sonido aún sin saber lo que quiere decir. Así lo hacemos en COE. Te enseñamos a ver, a escuchar y a repetir para que en tan solo nueve meses puedas hablar inglés. Carlos, excelente. Y qué tal si para concluir esta nota curiosa les das los datos y la promoción que tienes para ellos en este día. Yo quiero que usted que nos está viendo allí, que yo sé que necesita aprender el idioma inglés porque hoy en día es una necesidad. A las primeras 20 personas que envíen una llamada perdida. Vamos a decir 20 personas que se inscriban, pero desde ya nos regalen una llamada perdida a través del 317. Atención, repito, 317-665-0793. Repito, 317-665-0793. Lo voy a repetir nuevamente, 317-665-0793. Y las primeras 20 personas que envíen su llamada perdida, pero que tomen la decisión, ahí tienen el teléfono en pantalla, de inscribirse el día de mañana, le vamos a dar la opción de que aprenda, inviertan solamente en el material de apoyo, Adriana, solamente. Vamos a exonerar lo que son las monitorías, que son las clases, los talleres, que son 24 talleres que ven un mes, como lisa en infonética, vocabulario, lectura, escritura y coro, ¿sí? Y le vamos a obsequiar, aparte de invertir en el material, un box set, que son los idioms del idioma inglés. Esto le sirve a usted para los modismos internacionales. Y toda persona que se inscriba mañana, esas 20 primeras, tiene un 2x1, es decir, se inscriben dos personas, invierten en un solo material y tienen el box set y exonerada toda la parte académica. Entonces, lo importante de esto es que usted, que nos está viendo, tome la decisión, la diferencia, Adriana, entre los que hablamos inglés y usted que no lo habla, es tomar la decisión. Listo, Carlos. Renjifu y Yandi Zavala, entonces, para que todos ustedes llamen hoy y mañana, porque mañana también tenemos repetición de algo curioso, para que se motive. Y bueno, muchas gracias por traernos esta curiosidad que de verdad es necesaria para todos. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos con más notas curiosas para que usted no se mueva. Clínica Isis es una institución prestadora de servicios, donde usted y su familia son lo más importante. Por eso trabajamos por su seguridad, con un grupo idóneo de profesionales a su servicio y una institución que cumple con los estándares en calidad y normatividad vigentes, prestando servicios en salud integral con dignidad y respeto. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 23 Sur 96, en Envigado. Informes en el 334-2320 y en www.clinicaisis.com. Accesorios Metálicos, somos una empresa vanguardista, contemporánea, de fabricación y comercialización de productos para la industria, la oficina y el hogar, trabajando de la mano de nuestros clientes con calidad y diseño. MPS Publicidad es una empresa de impresión digital en gran formato, con más de 15 años de experiencia, que nos permite brindarle a nuestros clientes soluciones integrales en impresión digital. Plotter de corte, grabado y corte láser, impresión láser, material POP, decoración de vehículos, decoración comercial, cuadros, regalos corporativos. Visítanos en npspublicidad.com o al 311-9339. ¡Tiritiritón en la Pamparria! Del 7 de septiembre al 6 de octubre. Sábados a las 5 de la tarde y domingos a las 11 y media de la mañana. Y de martes a viernes para centros educativos con previa reservación. El cabaret de Braulio, marioneta del grupo Orandantes. La niña de mis ojos de la Pamparria. Puye ver el hombre montaña de la Pamparria. Disparate de los sueños del grupo títres del cine vagabundo. ¡Los esperamos! Clínica Isis es una institución prestadora de servicios. Donde usted y su familia son lo más importante. Por eso trabajamos por su seguridad. Con un grupo idóneo de profesionales a su servicio. Y una institución que cumple con los estándares en calidad y normatividad vigentes. Prestando servicios en salud integral con dignidad y respeto. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 23 Sur 96. En Envigado. Informes en el 334-2320 y en www.clinicaisis.com Accesorios Metálicos. Somos una empresa vanguardista, contemporánea, de fabricación y comercialización de productos para la industria, la oficina y el hogar. Trabajando de la mano de nuestros clientes con calidad y diseño. ¡Titiritón en la fanfarria! Del 7 de septiembre al 6 de octubre. Sábados a las 5 de la tarde y domingos a las 11 y media de la mañana. Y de martes a viernes para centros educativos con previa reservación. El cabaret de Braulio, marioneta del grupo orandante. La niña de mis ojos de la fanfarria. Oye ver el hombre montaña de la fanfarria. Disparate de los sueños del grupo títeres del cine vagabundo. ¡Los esperamos! MPS Publicidad es una empresa de impresión digital en gran formato. Con más de 15 años de experiencia que nos permite brindarle a nuestros clientes soluciones integrales en impresión digital. Plotter de corte. Grabado y corte láser. Impresión láser. Material POP. Decoración de vehículos. Decoración comercial. Cuadros. Regalos corporativos. Visítanos en npspublicidad.com o al 311-9339. Accesorios metálicos. Somos una empresa vanguardista, contemporánea, de fabricación y comercialización de productos para la industria, la oficina y el hogar. Trabajando de la mano de nuestros clientes con calidad y diseño. Clínica Isis es una institución prestadora de servicios, donde usted y su familia son lo más importante. Por eso trabajamos por su seguridad, con un grupo idóneo de profesionales a su servicio y una institución que cumple con los estándares en calidad y normatividad vigentes, prestando servicios en salud integral con dignidad y respeto. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 23 sur 96, en Envigado. Informes en el 334-2320 y en www.clinicaisis.com. Con más notas curiosas y esta es para todas aquellas amas de casa o mujeres cabeza de familia que están en busca de una nueva oportunidad, en busca de un nuevo estilo de vida. Y bueno, aquí algo curioso, llegan personas también con el ánimo de ayudar a muchos de nuestros televidentes y me encuentro con Ernesto Ospina y María Victoria Bolívar que vienen de Clean House Express a contarnos un poco acerca de esta propuesta, de esta idea innovadora que ellos han querido trabajar. Y bueno, como lo decía anteriormente, con la visión y la finalidad de ayudar a muchas mujeres. Bienvenidos a Algo Curioso. Muchas gracias. Bueno, Ernesto, ¿qué tal si le contamos eso de curioso que ustedes nos traen? Sí, la verdad, la curiosidad, dígamelo así, de nuestra empresa es que a pesar de que ya hoy acá en Medellín existen empresas que se dedican al servicio doméstico, a darle la oportunidad a las personas que trabajan en esto, en el servicio doméstico, nosotros hemos cambiado nuestra filosofía y hemos creado una empresa que parte del proyecto, desde la rentabilidad social hacia la rentabilidad empresarial. ¿Esto qué significa? Significa que queremos que nuestras colaboradoras, porque queremos cambiar dos mentalidades. La primera mentalidad que queremos cambiar es la mentalidad de nuestros clientes, o sea, los hogares que utilizan los servicios por día, el servicio doméstico por día. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hoy existe mucho la informalidad. ¿Qué es la informalidad? Que solamente le pagamos a ellas un dinero, pero no le damos ni la seguridad social, ni la caja de compensación familiar, que tienen que pagar todo eso. Nosotros lo que estamos proponiendo aquí a nuestros clientes en los hogares es que entre 10 mil pesos o 20 mil pesos adicionales a lo que hoy están pagando, nosotros les podemos quitar ese riesgo que están corriendo al no tener las personas contratadas de acuerdo a como lo dice la legislación colombiana. Y queremos además cambiar también el chip, llamémoslo así, de las que hoy se llaman empleadas domésticas, pero que finalmente nosotros pensamos que hay que cambiarles a ellas en el sentido de que ya dejen de ser unas empleadas domésticas y tengan la oportunidad de elaborar en una empresa que les va a dar toda la seguridad y toda la tranquilidad como cualquier empresa donde cualquier persona trabaja. María Victoria, para motivar a todas esas mujeres, cierto, que están en busca de una nueva oportunidad, contémosle básicamente cómo es el sistema o cómo ustedes van a trabajar, cierto, con empleadas domésticas y cuáles son las garantías que tienen para ellas. Gracias Adriana. Bueno, muy bien, buenas tardes, muchas gracias por permitirnos este espacio. Queremos invitarlas a todas estas damas tan especiales que embellecen nuestros hogares a que hablen con sus jefes, con sus directos, las familias que las contratan, para que les inviten a que nos conozcan un poquito más como Clean House Express y puedan ser contratadas a partir de nuestra empresa. Porque lo que queremos realmente es que ellas se sientan empleadas de una organización, es decir, no somos una empresa de trabajo asociado, no somos una agrupadora, somos una empresa que se ha creado para que ellas se sientan empleadas y sean colaboradoras, embellecedoras del hogar. Nosotros las vamos a entrenar en servicio al cliente, las vamos a entrenar también en protocolo y etiqueta, las vamos a entrenar en el tema de cómo elaborar las comidas de una manera pues muy aseada y muy organizada, que eso es un tema que muchas de ellas lo manejan muy bien, pero queremos darles su certificado a nivel de entrenamiento y también entrenarlas en todo lo que tiene que ver con los valores corporativos de Clean House Express, como lo hemos diseñado en nuestro proyecto empresarial. Excelente, una buena instrucción y asesoría para todas ellas y bueno, beneficios, ¿cómo se ven beneficiados ellos? Claro, ellas se ven beneficiadas, primero ellas y luego el cliente, ellas se van a ver beneficiadas primero porque van a nacer con un contrato a término indefinido. Cuando uno nace con un contrato a término indefinido se le empiezan a abrir las oportunidades para que crezcan, porque nosotros pensamos más que dar un trabajo, lograr que integralmente ellas crezcan. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Un contrato a término indefinido, con todas las prestaciones de ley, fuera de eso hemos diseñado dentro del proyecto social empresarial que los incrementos salariales entre el segundo año y el quinto año van a estar en promedio entre el 7 y el 9%, cuando el Estado en promedio está creciendo en el 4%. ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de que su poder adquisitivo no decaiga, sino que al contrario se mantenga muy firme. Adicionalmente a esto, dentro de la política y la filosofía gana-gana, tenemos el 20% de las utilidades de cada año siguiente, las vamos a guardar en un fondo para que ellas empiecen a educar, o sea, a preparar académicamente. Sabemos que estas personas por lo general no terminan su bachillerato, o muchas de ellas no han terminado su primaria. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Que ellas empiecen a crecer. A medida que se vayan educando van a tener más oportunidades, incluso dentro de nuestra empresa, que van a tener la posibilidad de hacer el plan carrera, y adicionalmente poder crecer y hacer una técnica o una tecnología para poder salir en el mercado laboral en otras opciones. Qué buena oportunidad María Victoria, ya para despedirnos, porque tengo invitados de belleza, tengo a alguien de Animal que viene también a compartirnos acerca de esta nueva metodología de instrucción física aquí en la ciudad de Medellín, y regalemos un correo electrónico para todas aquellas mujeres que quieran enviar esa hoja de vida. Muy bien, entonces, para quienes quieran conocer más de Clean House Express y quieran ampliar la información, nos pueden escribir a cleanhouseexpress.one.net.co. Qué rico, damas, colaboradoras, lleven este mensaje por favor a todas aquellas personas que las tienen vinculadas en este momento para que hagan parte de nuestra compañía. Bueno, bienvenidas. Clean, yo quiero hablar en español, lo vamos a decir en español. Cleanhouseexpress.net.co. Bueno, Ernesto Ospina y María Victoria, qué rico que nos hayan compartido esto de curioso que ustedes tienen, esta visión referente pues como a todas aquellas mujeres que quieren ayudar, que quieren instruir, porque sabemos que esto ya es una profesión. Claro. Esto no es una actividad lúdica ni que cualquier persona puede ejercer, sino que también cuenta con una respectiva asesoría, una ayuda, un acompañamiento, ¿cierto? Que la hace como una profesional también del medio. Y bueno, vamos a un corte de comerciales, no se mueva, algo de entrenamiento físico-deportivo, algo que yo sé que le va a generar a usted mucha curiosidad y ya volvemos. MPS Publicidad es una empresa de impresión digital en gran formato, con más de 15 años de experiencia que nos permite brindarle a nuestros clientes soluciones integrales en impresión digital. Plotter de corte, grabado y corte láser, impresión láser, material POP, decoración de vehículos, decoración comercial, cuadros, regalos corporativos. Visítanos en npspublicidad.com o al 311-9339. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 5 de agosto y hasta el 1 de noviembre espera. Lunes, Camino a la educación superior. Martes, Sooparejas. Miércoles, Mi primer libro animado. Jueves, Mis palabras y las del Quijote. Viernes, English for All, Blank Award. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 203 y 331. Patrocinan Alcaldías de Copacabana, Envigado, Itagüí, Barbosa, Río Negro, Amalfi, Maceo, Colanta, Confama, Confenalco, Idea, Celsia, Teleantioquia, Centros Comerciales, Oviedo, San Diego, Huerta del Norte, Fundamundo con su periódico El Mundo. ¡Está en tus manos! Que tu familia no pare de mirar tu cocina, se siente bien. Tener algo de Challenger en casa, se siente bien. En el Centro de Estudios del Norte, Sede Norte, nos encontramos con matrículas abiertas, gestión administrativa, gestión en recursos humanos, gestión contable y financiera, gestión de crédito y cartera, gestión tributaria. Llama ya al 448-2151 o al 596-3333, 448-2151 y 596-3333. No te pierdas esta oportunidad. MPS Publicidad es una empresa de impresión digital en gran formato, con más de 15 años de experiencia, que nos permite brindarle a nuestros clientes soluciones integrales en impresión digital. Plotter de corte, grabado y corte láser, impresión láser, material POP, decoración de vehículos, decoración comercial, cuadros, regalos corporativos. Visítanos en npspublicidad.com o al 311-9339. Que tu familia no pare de mirar tu cocina, se siente bien. Tener algo de Challenger en casa, se siente bien. En el Centro de Estudios del Norte, Sede Norte, nos encontramos con matrículas abiertas, gestión administrativa, gestión en recursos humanos, gestión contable y financiera, gestión de crédito y cartera, gestión tributaria. Llama ya al 448-2151 o al 596-3333, 448-2151 y 596-3333. No te pierdas esta oportunidad. Y bueno, y continuamos. Hay algo de curioso que he querido traerles en el día de hoy. Me encuentro con Guillermo Garcés y Paula Tavares. Ellos son profesores, instructores en Animal X. Y bueno, desde hace días, Guillermo ya había tenido la oportunidad de ver el centro de acondicionamiento que tienen ahí por los lados del estadio. Me generó impacto, me llamó la atención. Y bueno, de verdad que quisiera que nos contaras un poquito acerca de lo que ustedes traen, ¿cierto? Porque sé que vienen cargados de innovación y algo bastante que genera pues como un gancho y expectativa a todas las personas que quieren tener un cuerpo y una figura bellísima. Y bueno, bienvenidos a Algo Curioso. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu invitación a tan buen programa. Por supuesto, Animal X es una innovación. Animal X es creado hace tres años por el señor, nuestro padre Alex Arroyado. Es el padre de Animal X, es una creación 100% paisa para el mundo. Aclaro eso, no es ni crossfit ni entrenamiento militar. Tenemos mucha disciplina, es un trabajo de una hora diaria. Lo que nosotros decimos, en una hora usted entrena a tope, lleva su cuerpo al máximo, al 120% y en tres meses estás como querés estar. ¿Qué es lo que buscamos? Tu mejor versión. Eso es Animal X, es un estilo de vida, no somos un gimnasio. Bueno, Paula, bienvenida, venías voladita de Animal, única y exclusivamente para mostrarles a todas las personas. Yo sé que muchos se están preguntando, bueno, ¿y qué es lo que hacen? ¿Y qué tal si tú les cuentas realmente en qué radica pues como la dinámica que ustedes quieren implementar para toda la gente que quiere estar bien? Mira, Norma, es un circuito de, depende pues 12 o 16 estaciones. Es a base de mancuernas y ejercicios con el mismo cuerpo. Son autocargas. Autocargas, sí. Que llamamos autocargas. Hay una clase, por ejemplo, que le llamamos una clase totalmente de mancuernas y autocargas con Insanity. Entonces, en esa clase usted puede hacer, no sé, 200 sentadillas, 150 tijeras. Lo que buscamos ese día es que usted lleve su cuerpo al máximo con su propio peso. Ah, profesor, es que yo soy nuevo, es que yo soy viejo. Por eso estás cargando primero tu propio peso. Luego hay otras clases donde, por supuesto, manejamos pesas, mancuernas, discos, TeraVan, Terex. Usamos todos los utensilios y todos los implementos para tener y lograr un muy buen cuerpo. Por ejemplo, para las personas que están empezando, es un minuto pues cada estación, pero cada uno maneja sus cargas y también maneja la intensidad. Entonces, por eso hay personas que dicen que, ay, pero es que me mareo. Bueno, tú mismo manejas el tiempo que vas a hacer el ejercicio y el otro tiempo te mueves o lo esquipineas. Bueno, Paula, son tres meses, como decía Guillermo, ¿y qué tal si ustedes nos dan la probita en esta hora? Yo sí quiero ver eso de curioso que ustedes tienen y que proponen a todas las personas que quieren lograr y que de pronto, desde hace mucho tiempo, están como, ay, no, yo quiero ir, pero quieren ver resultados más efectivos, como lo decía Guillermo. Veanlo. Una cosa muy importante en Animal X, nosotros buscamos la mezcla entre la adrenalina, la diversión de una discoteca. Sí, ves juegos de luces, está el DJ tocando la electrónica tecno, están las luces, la gente, la gente silbando. O sea, usted se siente en una rumba todos los días, eso es lo que buscamos, pero ojo, estás entrenando. Quitamos ese tedio que te da a veces o en ocasiones cuando vas a ir a entrenar y decís, hoy al gimnasio, hoy otra vez. No, es con ganas, todo el tiempo. Con nosotros estás una hora del día, las otras 23 estás pensando en ir a esa clase de Animal X. No vas y sentís que tu cuerpo cambió, pero para mal, pero cuando vas, sentís que te estás metiendo en la película, como decimos nosotros, métase en la película y se va a dar cuenta que tiene resultados. Y por supuesto, quiero anotar lo siguiente, también tenemos un grupo interdisciplinario, donde está la doctora Gloria Bustamante, nuestra nutricionista de cabecera, tenemos también nuestro deportólogo y nuestro fisioterapeuta, para que las personas no solamente sean lindas, bellas, sino también saludables. Bueno, Guillo, a ver si me motivo, me animo y para todos los curiosos que nos están viendo y curiosas, ¿qué tal si hacemos una, ahí como una, como dicen por ahí, una degustación? Una degustación, vamos y música acaba de anotar, vamos a hacer unos movimientos de autocargas, no tenemos las mancuernas, no tenemos los discos, vamos a hacer unos movimientos, sí, nos vamos a quitar el sonido para poder hacer los movimientos porque no nos van a escuchar. Claro, claro, no hay problema, sí, 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 ahí. Desconectémonos entonces. Y bueno, la verdad es que, qué rico, qué rico poder contar con personas que nos traen cositas curiosas y que nos ayudan también a mejorar integralmente, personalmente y a, cierto, a salir de pronto pues como de esa baja autoestima que a muchos aflige, a muchos agobian. Y bueno, chicos, no, yo los voy a dejar entonces aquí en compañía de toda mi gente y a ver si yo me animo, me motivo, yo desde hace días tenía ya, estaba súper antojada y quería saber, bueno, yo decía cómo será eso, cómo será eso, yo quiero saber, yo quiero saber y se me llegó la hora. Listo. Vamos a hacer una similitud de un calentamiento, ¿no? Vamos a hacer una similitud de un calentamiento para que la gente vea cómo arranca Animal X una clase, eso es todo. Listo, y vamos entonces. 3, 2, 1, abri, cierra, va, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al piso, va, posición de flexiones. Quiero anotar, mire la mujer también hace flexiones como los hombres, al fondo. 1, 2, 3, 4, 5, arriba, sentadilla, va, 3, 2, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop, skipping. Esto es lo que nosotros buscamos para que tu trabajo cardiovascular todo el tiempo esté a tope. En 3, 2, 1, al piso, posición de competencia y cambiando. 3, 2, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba. Eso es lo que nos abre bocas. ¡Eh, qué bien! No, pues con eso así yo me animo porque yo creo que cuánto va a abrir. Yo creo que en una semana bajó bastantico. Bueno, de verdad que sí. Y en donde, hablemos un poquito de los puntos donde ustedes se encuentran ubicados. Bueno, Animal X en este momento abrimos el quinto templo en Vigado, que va a diagonal al parque de Borarango. Sí, tenemos estadio, tenemos el templo Laborelis, el templo poblado y el templo centro para su servicio y que se prepare bello. ¡Ah, qué rico! Bueno, ¿y qué tal? En el bello nos ve mucha gente. Lo que es bello y en Vigado, entonces, que se vayan preparando. ¿Cómo complementar una buena dieta con este ejercicio? Es muy importante alimentarse 6 veces al día, porciones pequeñas. No se tiene que mandar uno la bandeja paisa todos los días. Sí, que sea importante la proteína, muy importante. Una buena proteína y carbohidratos, ojalá, de lenta absorción como los vegetales. Guillermo, Paulita, muchas gracias. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con más notas curiosas. No se muera. Tú me elegiste. Tú me diste el poder. Aunque estés en tu trabajo, en tu casa, en la universidad, al votar por mí, elegiste estar presente donde yo esté. Por eso, tú y yo del mismo lado. Tú y yo con poder para proponer, para pensar, debatir, discutir y para finalmente poder decidir. Tú haces parte de las decisiones más importantes que se toman en tu ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tú, yo. Dame la M. M. Dame la A. A. Equilibrio entre salud y belleza son nuestra razón de ser. Equilibrio entre salud y belleza son nuestra razón de ser. En Cuerpo y Figura Estetic Center, ofrecemos un excelente servicio a través de profesionales íntegros y tecnología de avanzada calidad, que son el respaldo para la plena satisfacción de nuestros clientes. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales, medicina estética y alternativa, además de paquetes personalizados de spa y relajación. Pide ya tu cita de valoración gratuita al 412-7630. Estamos ubicados en Laureles, Carrera 77, número 3970, dos cuadras abajo de la iglesia La Consolata. La Píldora Banda Gástrica activa 30 cápsulas más, 416-7311, 416-7311. Centro Técnico Formamos ofrece programas técnicos en electricidad, electrónica y mecánica automotriz, motores, diésel y reparación de motos, además de brindar seminarios de especialización e inyección electrónica y equipos de diagnóstico. Estamos ubicados en la carrera 78, número 4520 y los teléfonos 411-2336 y 580-0603. O nos puedes encontrar en nuestro sitio web www.centrotecnicoformamos.edu.com Centro Técnico Formamos Tú me elegiste, tú me diste el poder, aunque estés en tu trabajo, en tu casa, en la universidad. Al votar por mí, elegiste estar presente donde yo esté. Por eso, tú y yo del mismo lado. Tú y yo con poder para proponer, para pensar, debatir, discutir y para finalmente poder decidir. Tú haces parte de las decisiones más importantes que se toman en tu ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tú, yo. Equilibrio entre salud y belleza son nuestra razón de ser. En Cuerpo y Figura Estetic Center ofrecemos un excelente servicio a través de profesionales íntegros y tecnología de avanzada calidad, que son el respaldo para la plena satisfacción de nuestros clientes. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales, medicina estética y alternativa, además de paquetes personalizados de spa y relajación. Pide ya tu cita de valoración gratuita al 412-7630. Estamos ubicados en Laureles, carrera 77, número 3970, dos cuadras abajo de la iglesia La Consolata. ¿Qué hubo, mija? ¿Cómo estás delgada y bonita? Le tengo el secreto. Me estoy tomando la píldora banda gástrica. Es un producto natural que me la tomo antes de cada comida y me quita esa ansiedad de estar comiendo todo el día. ¿Cómo? Me reduce la grasa y pierdo peso de forma efectiva. No necesito de dietas ni dejar de comer lo que me gusta. Y no tiene contraindicaciones. Por 24,990 pesos reciba 90 cápsulas y maltea la reductora de té. Y si llama ya, reciba 30 cápsulas más. 416-7311. 416-7311. Centro Técnico Formamos ofrece programas técnicos en electricidad, electrónica y mecánica automotriz, motores, diésel y reparación de motos. Además de brindar seminarios de especialización e inyección, electrónica y equipos de diagnóstico. Estamos ubicados en la carrera 78, número 4520 y los teléfonos 411-2336 y 580-0603. O nos puedes encontrar en nuestro sitio web www.centortécnicoformamos.edu.com Centro Técnico Formamos. Y bueno, más notas curiosas y algo de belleza con Borney García, que viene a acompañarnos aquí en algo curioso. De verdad que es interesante contar con él, con personas como él, que nos acompañan. Y bueno, que me asesora a mí también con mi imagen, con mi peinado, con mi maquillaje, de Borney y con este nuevo cambio de look, que tú, bastante impactante para muchos. Sí, Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, televidentes. Qué bueno, qué bueno tener la posibilidad de estar de nuevo acá contigo, con el programa. Y sí, hablando del cambio de look tuyo, que fue bastante impactante. Cabello muy cenizo, muy rubio y pasarlo a una tonalidad cobrisa, yo creo que acertamos bastante. Dio muy buena acogida. Ha sido todo un éxito. Muchas personas me preguntan, ay no, te cambias el color de cabello, se te ve hermoso, se te ve mejor. Incluso cuando llegué al canal, eso fue la revolución. Pero bueno, Borney, mire que allá mi camarógrafo, cierto, me está haciendo, mira qué, está dando el sí. Y eso de verdad que es muy positivo, Borney. Y tenemos un peinado curioso, porque sabemos que tú eres una persona innovadora, moderna, que le gustan las curiosidades y que quiere poner lo diferente, marcar la diferencia. Bueno, sí, como le dices, este es un peinado muy curioso, es muy fácil de hacerlo en casa, lo vamos a aplicar acá con la chica, lo voy a ir haciendo. Y bueno, sí, es cogido todo, lo vamos a utilizar con espumas, bien puede ser con toallas, bien puede ser con balacas. Y es una moña desplayada que la podemos llevar a todo tipo de ocasión. Bueno, lo mejor es que Paulita decidió quedarse con nosotros aquí, curioseando. Y bueno, Borney, ¿qué tal si iniciamos? El tiempo es oro y de verdad que queremos ver cómo le queda a ella ese peinado. Apenas, para que ella siga su rutina en Animal X ahora. Claro, apenas para que se vaya a hacer ejercicio. Oíste, Borney, ¿sabes qué es lo que más me gusta de los recogidos? Que tiene diversas funciones, ¿no? Mira que ella ahorita continúa con toda la parte instructiva para todas las personas que van allí y que piden asesoría a ella como instructora. Y bueno, Borney, ¿este tipo de recogido para qué otro tipo de ocasiones podemos llevarlo? Lo podemos llevar ya poniéndole unos toquecitos de unas pinzitas, unos ganchitos, pueden ser en perlas, en lentejuelas, en diamantes, para la noche, para un evento, una comida, qué sé yo. Vamos a hacer una cola de caballo aquí muy alta. Por los recogidos, yo creo que hay que, yo no sé, yo quiero este tema colocarlo entre comillas, porque estamos en una temporada en que los recogidos vienen, mejor dicho, en todo su furor. Sí, claro, eso es cierto. Llegaron de manera imponente para quedarse y creo que se han quedado. Y definitivamente es algo que la mujer, o sea, es algo muy casual, la mujer lo puede llevar muy fácil a la calle, se ve fresca, se ve bien organizada, entonces yo creo que nunca van a pasar de moda. Hay algo que me genera la atención y es que ya muchas prefieren los recogidos y de pronto están dejando un poco el liso a un lado, los crespos, aunque siendo cierto las alternativas número uno y dos de muchas de las mujeres y que sabemos que nos hacen ver muy lindas y muy hermosas y el cabello nos hace lucir muy bien, como yo que tengo hoy una trencita hermosísima y mi cabello liso, asesorada por Bornei. También veo que esto es una opción, no, en estos días tengo que venir con un recogido Bornei, también para verme así diferente, para verme curiosa, porque eso es lo que quiere la gente. Bueno, ¿ahí qué le vas a hacer? Mira, me entiendes acá, estoy utilizando, en este caso estoy utilizando una espuma y como les dije ahora, bien puede ser una espuma, puede ser una banda ancha, una toalla, entonces metemos la cola ahí, luego cubrimos la espuma con el mismo cabello, acá, le colocamos otra bandita. Bornei, de esas cosas curiosas, yo creo que tú como asesor de imagen, como estilista profesional, cosas curiosas son las que se viven en una peluquería, cuéntanos algo de eso curioso. Yo viví algo muy curioso la semana pasada, lo que pasa es que no puedo hoy publicarlo, pero en algún momento lo difundiré por los medios de comunicación. Bueno, sí, como dices, en la peluquería siempre hay cosas muy curiosas, por ejemplo, está la clienta que llega pidiendo un tipo de color y entonces uno como asesor pues trata de que persuada esa idea, de cambiar esa idea, porque no le da, no le favorece para su color de piel, en fin, y resulta que lo curioso es esto, que sale uno cambiando, cambiando la persona, cambiando la imagen o lo que quería ella proyectar y haciéndole otra cosa totalmente diferente, entonces es algo que agrada mucho y sí, que curiosamente sale ella con otro toque totalmente diferente a lo que ella quería. Y yo pienso que trabajar y ejecutar esta profesión como tú lo haces, es cuestión de mucha paciencia, de poder apuntar a esas personas, ¿cierto? Y como lo decías ahora, de poder dar como a lo que ellos quieren, ¿sí? Porque mira que decías, muchas van con el objetivo y con el ideal de un color, y resulta y pasa que resultan saliendo con otro color, y ojo, es cierto, porque me imagino que también tienes como esa gran responsabilidad de ser muy receptivo ante lo que te comunican, ¿no? Te dicen, ve, yo quiero ese color y muchas veces la carta no da ese color, no resulta uno haciendo otra cosa, algo muy teso, me decía una de mis jefes en estos días, que la hija de ella siempre salía llorando en las peluquerías porque no le quedaba el color que ella quería, y yo decía, no, es que eso no es fácil, no es fácil, ¿cierto, Orney? Pero me imagino que salía llorando, pero a los días, ¿qué? Se adapta porque se adapta, sí, claro, claro. Uy, no, pero Orney, salir de una peluquería y que a uno no le guste el color, eso es muy difícil, ¿no? Bueno, uno trata, bueno, sí, lo primero es tratar de llevarle la idea que tiene la clienta, ¿sí? Sí, sí, es lo primordial, tratar de llevarle la idea que tiene la clienta, yo digo es de tratar de aconsejarla, de llevarla por donde le queda bien, que tonos más le favorecen y eso, pero ya si la clienta quiere esto, es eso, porque la clienta es definitivamente la que manda a final de cuentas, ¿no? Bueno, Orney, ¿cómo le quedó el peinado? Mira este peinado, súper fácil, se puede ir para su gimnasio y como te digo, démosle una vueltecita acá. Démosle la vueltecita a Paula, ya quedó súper, me gusta ese recogido. Súper lindo. Oye, y no, y hay mujeres que son muy vanidosas y siempre quieren ir al gimnasio súper bien, súper bien lindas, con el cabello bien organizado, como versen hermosas y yo creo que esto es una buena estrategia para implementarlo dentro del diario vivir de una mujer que le gusta, ¿cierto? Estar en forma, que le gusta practicar mucho deporte y ahí le estás complementando con un accesorio. Ya ahora lo vamos a llevar, por ejemplo, a la fiesta, a una comida, algo más sobrio, más elegante, lo podemos adornar, como te dije, con unos canutillos, unas piedritas, unos diamantes y ya se va a ver más elegante. Bueno, Orney, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Algo Curioso y a todas las personas que nos ven por www.canalcnsmedellin.com yo les doy un saludo especial a ellos y también los motivo para que mañana vean la repetición de Algo Curioso, Orney. A las nueve y media de la mañana vuelve y se emite este programa para todas las personas que les gusta también estar a través de nuestra página web, que están en sus empleos, de pronto que no están en casa como las personas que nos ven desde el municipio de Bello, de La Estrella, la zona céntrica de Medellín, Envigado, Sabaneta y bueno, y a cada uno de esos rincones y espacios donde llega la señal del canal CNS Medellín. Bueno, vamos a un corte comercial, ya regresamos con más notas curiosas, ya para cerrar nuestro día y nuestra agenda por el día de hoy. No se muevan. Clínica Isis es una institución prestadora de servicios, donde usted y su familia son lo más importante. Por eso trabajamos por su seguridad, con un grupo idóneo de profesionales a su servicio y una institución que cumple con los estándares en calidad y normatividad vigentes, prestando servicios en salud integral con dignidad y respeto. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 23 Sur 96, en Envigado. Informes en el 334-2320 y en www.clinicaisis.com. Accesorios Metálicos, somos una empresa vanguardista, contemporánea, de fabricación y comercialización de productos para la industria, la oficina y el hogar, trabajando de la mano de nuestros clientes con calidad y diseño. MPS Publicidad es una empresa de impresión digital en gran formato, con más de 15 años de experiencia, que nos permite brindarle a nuestros clientes soluciones integrales en impresión digital. Plotter de corte, grabado y corte láser, impresión láser, material POP, decoración de vehículos, decoración comercial, cuadros, regalos corporativos. Visítanos en npspublicidad.com o al 311-9339. Clínica Isis es una institución prestadora de servicios, donde usted y su familia son lo más importante. Por eso trabajamos por su seguridad, con un grupo idóneo de profesionales a su servicio y una institución que cumple con los estándares en calidad y normatividad vigentes, prestando servicios en salud integral con dignidad y respeto. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 23 sur 96, en Envigado, informes en el 334-2320 y en www.clinicaisis.com Accesorios metálicos. Somos una empresa vanguardista, contemporánea, de fabricación y comercialización de productos para la industria, la oficina y el hogar, trabajando de la mano de nuestros clientes con calidad y diseño. MPS Publicidad es una empresa de impresión digital en gran formato, con más de 15 años de experiencia, que nos permite brindarle a nuestros clientes Soluciones integrales en impresión digital Plotter de corte Grabado y corte láser Impresión láser Material POP Decoración de vehículos Decoración comercial Cuadros Regalos corporativos Visítanos en npspublicidad.com o al 311-9339 Bueno, yo quiero darle un agradecimiento especial a Bornei García, que se encuentra allí ubicado en el sector de laureles, que hoy se encargó de mi maquillaje, de mi peinado y yo quiero pedirle al nuestro queridísimo encargado del máster a Sebastián que en pantalla nos coloque pues como los créditos de Bornei García, si ustedes necesitan una asesoría de imagen, si necesitan cierto algún dato de él, lo pueden ubicar en este número telefónico que está apareciendo en pantalla y también quiero agradecer de manera especial a Carnaval y Fantasía, que hoy se encargó de mi vestuario para que ustedes también se motiven, si tienen una reunión, si tienen una recepción social, allí en Carnaval y Fantasía ustedes pueden encontrar también todos aquellos trajes especiales para decoración, reuniones sociales, eventos empresariales y bueno, se me llegó la hora de cerrar algo curioso por el día de hoy, me encuentro con Víctor Rincones que viene a contarnos algo bien especial, algo bien, no sé, Víctor, yo pienso que la poesía es algo muy bonito y más cuando nos inspiramos en Dios y este es el tiempo especial para que nos relates cómo ha sido ese proceso de creación de poesía inspirada en Dios. Bueno Adriana, vamos a primero que todo darte un agradecimiento por la invitación al programa, presentar el libro, el libro se llama Más allá de los miedos, algo curioso del libro es una edición independiente, una edición independiente es cuando el autor asume el riesgo de impresión y asume todos los costos, este es como parte del recorrido del libro y si como tú misma lo dices es una poesía muy inspirada en Dios, tiene como unos segmentos y reflexiones enfocados a eso, a sanar heridas, a mucho de perdón, mucho de alejar rencores, de traer solidaridad en nuestro comportamiento con los demás, de eso se trata más que todo el libro. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? Ese proceso de escribir, ese proceso de saber qué es Dios quien te da las palabras para sanar todos esos corazones como lo decías y sabiendo que este libro su fuente, su mayor fuente, inspiración es el de sanar y el de curar esos corazones rotos, quebrantados, espinados. Si digamos que la poesía hace aquí las funciones de psicóloga, psiquiatra y amiga, entonces es un vehículo a través del cual hacemos una catarsis de emociones, catarsis es liberar a través de una manifestación cultural o estética, en este caso la poesía, todas esas cosas que hay ahí en el alma, ¿no? Entonces, de ahí llega este libro que viene en ese proceso precisamente como de encontrarnos con nosotros mismos a través de la poesía, encontrar un canal de comunicación con Dios. Bueno, ¿en qué momento escribes? ¿A qué hora específica tienes tus revelaciones y Dios te muestra? Porque yo creo que para escribir se necesita de una fuente de inspiración y tu fuente de inspiración es Dios. Correcto, hay momentos que llegan a través de hechos, cosas que te suceden o vivencias que alguien te cuenta, no sé si es válido hagamos una lecturita de un poema, es un poema muy, muy para todas esas cosas que tenemos encerradas allá en torno a los miedos y dice hoy he abierto de par en par las puertas y ventanas de esta casa, he borrado de sus paredes el pálido color de la soledad, la jaula ya no es jaula, la transformó la libertad, el canto de un pájaro y sus alas extendidas en la plenitud de su vuelo me enseñaron que existe una fórmula para alejar y derrotar los miedos, que son los miedos le pregunté son las cicatrices que heredas del dolor las engendran el temor y la oscuridad pero son solo una parte no la totalidad de ahora en adelante esfuérzate en pensar que solo son pasado cada uno a su manera es su propia cadena aunque esté amarrado enjaulado o prisionero la claridad que brinda la luz espiritual es la base indestructible del mejor regalo de Dios que se llama libertad envía tus miedos a dormir con el pasado vive siempre el presente cada amanecer hace posible un futuro mejor y vislumbrar un mundo nuevo escoge bien los colores de tus nuevos paisajes destierra para siempre los errores decepciones y sinsabores ninguno de ellos ha sido escrito con tinta indeleble eres coautor del libro de tu vida y puedes borrar las páginas cuando quieras regresar alguno de ellos que bonito víctor rincones bueno en donde las personas pueden conseguir tu libro no sé en donde ya lo estás ya está en circulación si a ver hay un correo muy fácil de memorizar mar de ilusiones arroba gmail punto com a través de él pueden encontrarme en facebook y allí encuentran pues el libro tenemos un proceso de comercio digital con el libro hay un ebook y estamos haciendo pues venta y distribución del libro a través de internet que bien bueno agradecimiento a nuestros patrocinadores a mps publicidad a accesorios metálicos hoy quiero también darle una vez agradecimiento especial a porney garcía asesor de imagen de imagen personal que se encuentra ubicado allí en el sector de laureles y los datos aparecen en pantallas para que ustedes vean el número telefónico yo le pido de nuevo a nuestra persona encargada Sebastián en el máster que nos publique los datos de Borney García también a él un agradecimiento por acompañarnos hoy llevando nuestro peinado curioso Víctor bueno ya para cerrar ya para cerrar algo bien bonito para Dios así cortico algo bien bonito para Dios bueno aquí hay unos poemas cortos ya nos tenemos que ir no hay tiempo de pensar le tocó eso es curioso si no hay tiempo de pensar para Dios todo el libro la vida y cada momento de reflexión del día es para él bueno y a ustedes yo los invito entonces para que no se muevan y continúen ahí muy conectados con algo curioso nos vemos en estos días para que usted de 5 a 6 de la tarde los miércoles nos acompañe y también en la repetición los días jueves a las 9 y media de la mañana y también los martes a las 9 y media de la mañana chao chao nos vemos y continúa ahí pendiente con todo lo que el canal CNS Medellín trae para todos ustedes hasta pronto chao lo curioso es bañarme sobre curioso que llegaron ustedes y me preguntaron que les dijera algo curioso y es como se forma la sal en el mar curioso a mí que me compren respaldo chau